www.canal9.cl que dan cuenta por ejemplo de informaciones que tendremos al regreso de la pausa relacionadas con el plano regulador para Concepción. Al regreso más noticias esperamos. Con Tel Sur, internet y tu hogar evolucionan. Contrate Smart Home y convierte tu hogar en un hogar inteligente. Disfruta la evolución. Disfruta Smart Home de Tel Sur. Cada viernes hay debate en Canal 9 Bio Bio Televisión. Anunció tiempos mejores y ahora Chile en marcha, pero en marcha atrás. Lo único que se ha incrementado aquí, aunque se diga que no, es el gasto. El gasto en tener más diputados, más senadores. El tablón. Discusión política sin pauta. Que en el fondo lo que anunció es que no se cierran. Porque lo que nosotros pedimos es que se cerraran dentro del gobierno de Piñera. Y dentro del gobierno de Piñera no se va a cerrar nada. El tablón. Viernes 21 a 30 horas por Canal 9. Bio Bio Televisión. Litoral Press. Empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca. Tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press. Una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Con la visita del Ceremi de Educación, Fernando Peña, el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamar Lazo, concejales, director DAEM y especialistas, se desarrolló la muestra de avances implementado en el Colegio Galvarino. Yo sobre todo destacar la disposición del municipio, de también parte del Consejo Municipal, del DAEM, porque ellos sin duda han asumido con bastante responsabilidad todo este proceso. Los arreglos que se realizan son las salas de clases de uno de los pabellones, baños y patio central. Se sigue el trabajo de aprobación final para la reconstrucción del establecimiento por un monto que supera los 2.000 millones de pesos. Y se han dispuesto los recursos. Se está planificando el proyecto con las nuevas instalaciones. Este programa es realizado por DAEM de San Pedro de la Paz. Ya estamos de regreso para contarles una situación relacionada con el...